Hola, ¿qué tal? Soy Makishi, artista tatuador de Lima, Perú, actualmente en New York, en el estudio de Ink Nation. Desde pequeño siempre he dibujado, siempre me ha interesado el arte, porque mi papá, mi mamá, mi hermano son artistas. Llevo ya siete años tatuando, me especializo más en lo que es realismo. Me gusta mucho hacer el microrealismo por la complejidad que lleva a hacer tanto detalle en un área pequeño. Hago color, grises, más me buscan por los tatuajes en color. Si quieres ver más de mi trabajo, visítanos en inknationstudio.com o andresmakishi.com. Visítanos ahí.